San Rafael es un departamento muy fuerte y que trasciende la impronta de los intendentes. Evidentemente ha tenido buenas intendencias San Rafael, es evidente. Pero insisto, San Rafael es como Mendoza, es como Argentina. Tienen una composición natural tan fuerte y con gente, con tanta creatividad e iniciativa que por allí superan inclusive la impronta que los propios gobiernos le puedan poner. Yo creo que los cambios que están sucediendo en la Argentina es como que tienen dos ejes. Cambios estructurales y profundos por un lado y problemas de coyuntura por el otro lado. Lo coyuntural se va a resolver. La situación económica que hoy atravesamos, que tiene turbulencias fuertes, son propios del primer eje que son los cambios estructurales. Cuando se producen cambios de estructuras, todos estos coletazos, estas turbulencias siempre suceden. Y Argentina las ha superado. Pero lo interesante, lo innovador de este tiempo que está ocurriendo, son cambios estructurales que tienen que ver con el funcionamiento en serio de las instituciones. Por primera vez está empezando a funcionar, después de décadas diría yo, un poder judicial independiente, un poder legislativo independiente, un presidente que no se vale de la cadena nacional para bajarnos línea y retarnos todos los días. Estos son cambios que estamos teniendo en el país en este tiempo y yo soy optimista de que todo esto en el corto y en el mediano plazo, estos cambios vienen para bien. Todos los potenciales son eso, son potenciales en tanto y en cuanto no se generen estrategias para que todo lo que la tierra da o la creatividad de los emprendedores le ponen, bueno, no sea en realidad. Hoy creo que hay una mezcla de, en parte de realidad, producto del enorme esfuerzo que hace la actividad privada y que obviamente hay que quitarle presión fiscal, hay que quitarle presión burocrática para que el privado realmente pueda andar ese camino y para que el potencial se transforme en una realidad. Por eso soy plenamente optimista de los tiempos que vienen en tanto el Estado termine de ordenar sus números, pueda empezar a bajar la presión fiscal porque evidentemente con los números impositivos o fiscales que hoy tenemos, la actividad privada evidentemente tiene un gran peso sobre sus espaldas.